Si voy primero ahí en la lista, es que son locura, eh ¿Y cuánto dinero haces aquí? Buah, a ver, estoy un experto ya, eh Sí, pero ¿cuánto dinero haces en total? Eh... Renta más minería, eh Ya te lo voy diciendo de adentro Eh... 2.800 por cada entrega O sea, mira, renta mucho más minería, es mucho más rápido ¿Pero cuánto haces aquí al día? ¿Cuánto haces aquí al día? 150, 200 Si me he pillado el VSTR, hermano Pero solamente GTA Online Pero sus ediciones, uff Yo veo los videos de Elite Tienen una edición que le pone hasta texto O sea, no solamente el video Que tú ve el video También, cuando habla, pone texto en la parte de abajo Tus videos son buenos Podrías meterle un poco más de drama a tu PJ El GTA Online está un poco abandonado Mira, hermano, pero una gatica, hermano Una gatica, bravo Buenas tardes, buenos días, mi mamacita ¿Qué dice el Joao? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, William? Mira, hermano, me sacate la banda ¿Por qué me sacaste la banda, hermano? Que va, la desicimos, hermano ¿Por qué? Porque yo ahora voy a ser policía Carajo, pero qué cambio más radical En tu vida Ya, ya No, es que yo antes fui policía Y ahora me he hecho una desicción social y tal Entonces Ah, ok, está bien, pues Yo pensaba que me habían sacado Pero dale, pues No hay peo A ver, la tenemos ahí sin usar Si la quieres Coño, pero ¿Quién la tiene, pues? La tiene un amigo tuyo, ¿no? Ah El Dimitri lo conoces, ¿no? Sí, sí Pero ¿Tú tienes el número de él? Para llamarlo para que me meta Que quiero estar en una banda ¿Tienes el número de él? No, no, lo tengo Oh, sí, espérate Sí, sí, sí Que lo tengo Sí, sí, que lo tengo Pasame el número ahí para llamarlo Para que me metas ahí en la banda, hermano Yo pensé que la había... Bueno, no sé, pues 3-0-1 Dimitri, espérate Coño, ¿qué es esto? Está listo Bueno, él lo tienes Dale, gracias, hermano Dale, un toque y dile que viene a mi parte De parte de Williams Sí, sí, que te la de O Que te meta o lo que sea Dale, pues sí Ah, gracias, hermano No Oye, oye, William Una pregunta, William Hermano Tú eres el que está ahí en la... La cosa esa, brother Sí, sí Has visto Muy primero, ¿eh? No, pero que WTF, man No es primera ¿Qué carajo? Voy primero ahí en la tabla Es que eso es locura ¿Qué? Pero ¿y cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo le das aquí trabajando? Pues echa de que 50 o 60 horas Esta semana mínimo Si voy primero ahí en la lista Es que son locura, ¿eh? Casi 500 puntacos Que me habré hecho ¿Y cuánto dinero haces aquí? Buah A ver, estoy un experto ya, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto dinero hace en total? Renta más minería Yo te lo voy diciendo Yo te lo voy diciendo Realmente, Manu Eh... 2.800 por cada entrega O sea, mira Que lo que he hecho Háblame Háblame Yo tengo estos peces de mierda Y tal Entonces 700 para cada uno ¿700? Eh, me he tenido que ir todos los peces de la mochila Pero métete en la minería Renta mucho más Espérate ahí Ponte ahí Ponte ahí Para la foto, hermano Ponte ahí Para la foto Ponte ahí Va Ahora te muerto Renta mucho más minería Mucho más rápido ¿Pero cuánto va a ser aquí al día? ¿Cuánto va a ser aquí al día? 100 250 200 Si me he pillado el VSTR, hermano ¿En una hora? En dos días No, en una hora no En dos días O sea, ayer tenía cero En el banco Cero, eh Pero cero es cero Porque pillé dos mochilas de esas Que me costó 100k cada uno ¿Qué pasó, Julio? Y cogí Y ayer Gané 100k Y hoy otros 100k Gano 100k 100k diario Bueno Depende de lo que esté también Entonces Coño, ¿está bien? Uh-huh Está bien Bueno, espérate Pero bueno, William ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Pero cada pez ¿Cuánto te da, hermano? ¿Cuál, cada pez ¿Cuándo te da, brother? 700 712 Joder 712 Pero es que me tengo que ir Hasta la otra punta Coger los pescados Después Entrar el esto Y después ir hasta ahí Minería es mucho más fácil Y mucho más rápido Ahora me va a pasar a minería Ok, ok, ok Está bien, está bien No pierdas el tiempo aquí Hazme caso Vete a minería Pero aquí es divertida, hermano Pero bueno Pero minería es mucho mejor Está bien, está bien Quisieras que subieran los precios aquí Para ganar más plata Que va No es por dinero Es que se tarda mucho más Es el tiempo Si se cobrara Lo mismo es lo que más rápido Minería Ahora me va a pasar allí Y a ver qué tarde va Pero si le subieran los precios A los pescados ¿Te quedarías aquí trabajando? Que va, que va Mucho más rápido Minería O sea, si subieran a 3.500 Que va 30 más minería Está, te aguanta Dale, dale, hermano Dale, dale Es que Todo el mundo quiere trabajar en la minería ¿Ya está avanzado aquí? Que va, acabo de empezar Ah Coño, pero ya hay gente aquí Ya hay gente aquí Coño, trabajando, ¿sabes? Camellando, hermano Tan temprano Que loco Carlos Camacho Cabos Camacho Bueno, no Si estaba minando ahora con él Y con Brian y otros Y con el Giovanni también Que está por aquí Ah, oye No me puedo mover, brother ¿Qué coño? No me puedo mover No sé por qué Me está mostrando aquí la mina Aunque ya había estado aquí Me está mostrando la mina Brian No le dejamos verse Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya está Ahora sí, ya está Dale, William Este es yo Este es yo Sí ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está yo? Háblame, hermano Dale ahí, William Dale, yo ya Quédame por aquí Nosotros vamos a formar un poquillo Y a ver qué tal Dale, hermano Dale, te cuidas, brother Buen trabajo Me gustaría atrás de esto Pero mucho, mucho pedo, hermano Este, brother No sé, hermano Pero Coño, tengo la gaña Sapegato Este ¿Qué te iba a decir? Rey No es por nada, hermano A ti te están gustando Los videos Que estoy haciendo Para el YouTube Porque coño No sé, hermano Yo siento, siento Que En el nicho En el tema Que estoy De la gente A roleplay Hay mucha competencia, hermano O sea, hay muchas personas Que hacen ese tipo De contenido Y mi contenido No es relevante, brother La verdad es que Mi contenido Es parecido Al de otros canales Y hace Conversar con personas Y saca momentos divertidos Así, pero No sé Bueno, estoy pensando Así, brother Estoy pensando En darle una vuelta Redonda al canal Brother Y subir Tu contenido De GTA Pero GTA Online GTA En línea ¿Qué quiere decir esto? Sería el GTA Normal Pero Online No en ningún servidor No sé Si eso Pero Yo veo los canales Grandes, hermano Por lo menos Yo 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 me estoy suscrito A un A un YouTuber Un YouTuber Que sube GTA, hermano Pero es solamente GTA Con mods Con mods ¿Qué quiere decir esto? Es GTA Pero El GTA original Pero con mods Tipo Mods de Superman Mods de Spiderman Mods de Holt Por los videos que he visto Que ha subido Me gustaría Hacer ese tipo de contenido Para el canal de YouTube Pero no sería en directo Pues No sería en directo Como lo estoy haciendo ahorita Sino que Me grabo Lo edito Y lo subo Tendría mucha más calidad El video Porque no se vería Picheleado Como aquí En las transmisiones Cuando hago la edición Y lo subo Para YouTube Se pichela La cámara Se pichela El juego Entonces No sé Si hace eso O seguir Con el contenido Que estoy haciendo Del GTA Roleplay Simplemente Haciendo directo Y editándolo Y así O sea, bueno Estoy un pelo Indeciso Indeciso De pana que sí Porque Coño El El famoso Hay uno que se llama Vista Gamer Que sube también GTA Pero solamente GTA Online Pero sus ediciones Uff Yo veo Los videos De Elite Tienen una edición Que le pone hasta texto O sea No solamente el video Que tuve el video También Cuando habla Pone texto Está en la parte de abajo Tus videos son buenos Podrías meterle un poco Más de drama A tu PJ El GTA Online Está un poco Abandonado Con GTA Como está guapo Podrías intentarlo Es buena idea GTA con mods Tipo Hoy voy a jugar GTA Con el mod De No sé Coño Es que es mi video Más visto Yo Yo Casi dos años En YouTube Y mi video Más visto Es uno De un mod Bueno Si Instalando mods De zombies Tiene 50 mil reproducciones O sea No sé pues Pero No sé Hermano Yo como que Voy a empezar A subir videos Con mods No sé No estoy seguro Tengo que pensarlo Yo estoy Hablando mucha Mucha paja Porque ya me está dando hambre Pero En serio En serio Estoy pensando En subir videos De No de GTA Rolp Si no de Mod Y hace la página Donde me lo tengo que descargar Y todo Pero Pero Puro Pero Pero Puro Pero Tengo que Tengo que Tengo que descargar